Problemas de encontrar ideas en la selección, interpretación, gestión, en las propuestas y en la representación y acabo con unos dibujitos que he preparado para que sean útiles que me sirven de abordaje simbólico e icónico a lo que quería decir esta mañana y que lo habría conseguido nosotros. Como soy el primero, puedo hacer teoría de estos ejércitos, demás, de los que son los que son mejor, ¿no? Kurt y Ergas, como decimos en catalán, corto y ergaso. Hay innovación si es abierto, si es cerrado no hay. Quería ser más sofisticado pero no lo conseguí. Innovación significa abrir, no cerrar, ni evidentemente perimetrar, reservar, digamos, externalizar, separar, digamos, en el laboratorio de la innovación. Hay innovación cuando hay un entorno abierto. Y abierto es una palabra muy polisémica pero espero que compartamos muchísimo la idea central. No hay innovación si es abierto. No hay innovación cuando ésta está aislada, cuando está en un lugar. La habitación de la innovación no hay innovación. Ahí hay otra cosa. Puede haber talento, quizás. Pero innovación, como la entendemos, tiene que estar descentralizada, tiene que estar aquí conectada y en red. Si tenéis a alguien que sabe mucho y lo encerráis, solo sabrá lo que sabe. No inventará nada nuevo. Segura. Solo hay innovación cuando te descentralizas, cuando los que saben son muchos, cuando muchos que saben poco o mucho se conectan, se motivan y se enredan. No hay innovación si no se sabe. La innovación casi nunca está dentro. Así siempre hay cosas más interesantes ahí afuera. ¿Qué es por ahí afuera? Pues fuera de las organizaciones, cerca de ellas, en el perímetro, en la frontera, donde queráis. Pero es bastante pretencioso pensar que dentro de nuestra organización vamos a tener el talento y las ideas que nos hacen falta para los retos de los que tenemos que enfrentarnos. La mayoría de las cosas interesantes están ahí afuera. Las tienen otros. Otros los han hecho antes. Mejor, más fácil, más creativo, más dinámico, más efectivo. Siempre hay otro. Siempre hay alguien en el mundo exterior que lo hace mejor. Por lo tanto, si quieres seguir la vía de la innovación, es la búsqueda del otro. No de la búsqueda del conocido. Es salir, no quedarse. Innovar es salir. No solamente abrir, salir para encontrar lo que sabe. Porque no está casi nunca con nosotros. ¿Y qué sabe? Por eso, en una campaña electoral, cuando queráis hacer una buena campaña electoral, afuera, afuera es donde está el talento, encontraréis mucha gente, muchas cosas creativas. Mucho mejor que la mejor agencia de publicidad que hay que tener, que son muy buenas, pero casi siempre mucho más talento fuera que dentro. Es lo que dice Stevenson, el posible adyacente. En el perímetro de la organización, cerca, pero afuera, hay oportunidades. Hay cosas que no veías. Hay espacios que no veías. Desde dentro de la organización, casi siempre tienes una visión del espacio limitada. En el perímetro de la organización, tienes una visión del espacio relativa. Relativizas lo que tienes, porque lo ves en el contexto de los demás, ¿entendéis? Desde dentro, no puedes relativizar. Por lo tanto, te defiendes, crece tu autoestima excesivamente y exageradamente. Le das más importancia a lo que eres y a lo que tienes y a lo que somos, que no lo que realmente somos. Por lo tanto, es en el perímetro, casi fuera, donde uno ve, se ve más relativo, se ve más pequeño de lo que es. Se ve menos importante de lo que eres, se ve menos determinante de lo que eres. Por lo tanto, fuera. Esto de la innovación va de un único experto, modelo, digamos, think tank, o de muchos diversos. Va de granja o de selva. Pues va de esto. Yo creo que va de muchos. Muchos motivados, pensando y conectando, somos mejores que cualquier experto. Claro. No hay otra manera de decirlo. ¿Hay innovación en espacios rígidos o hay innovación en espacios dinámicos, casi viscosos, porosos? Si vuestra frontera organizativa es muy precisa, el dentro y fuera está muy claro. ¿Entendéis? Y en donde resulta que precisamente hay más oportunidades de posibles adyacentes de innovación es en las fronteras. Por lo tanto, entre comillas, esas fronteras de perímetro donde acaba nuestra organización y empiezan las otras, tienen que ser muy fuertes y muy altas o muy porosas, muy dispersas, muy agujereadas, muy amplias. Yo creo que tienen que ser territorios muy amplios. No, no el perímetro. El perímetro es la línea exterior. Pero es justo en la línea exterior donde hay talento. Es en el contacto con los otros donde hay innovación. Por lo tanto, mi forma exterior tiene que ser lo más elástica posible, lo más porosa, lo más viscosa, lo más líquida posible. Más formatos de aproximación, más capas, más zonas líquidos amióticos, para entendernos, más creatividad. Perímetros muy claros, muy rígidos, muy verticales, muy hasta aquí, menos creatividad. Porque es en la frontera, no es posible que sea entre donde hay creatividad. Estático movimiento. Esto también es importante. Si estáis siempre sentaditos, lo típico de las reuniones políticas. Cuando uno va, todo el mundo tiene su silla. Y no es que pongan el nombre, es que todo el mundo sabe de dónde se tiene que sentar. La práctica, la comodidad, lo que sea. El último de la fila, el que se pone delante, el de 60 centímetros de la organización, todas esas cositas. Pero eso siempre te hace ver las cosas de la misma manera. Ahora nos vemos por esta posición. Yo estoy aquí a 60 centímetros, vosotros estáis aquí abajo, lo que hablo, vosotros escucháis, espero que vosotros habléis. Pero si me cambio la posición, veo las cosas diferentes, claro. Si no me muevo, si no estoy en movimiento, es muy difícil que pueda haber cosas nuevas. Por lo tanto, moverse es importante. ¿Queréis hacer una buena reunión de innovación? A la calle, a darse un paseo. Es difícil que sentaditos en el mismo lugar, en la misma posición, con el mismo ambiente, con la misma gente, en la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas sillas. Ahí puede haber innovación. A la calle. Peripatéticos, como hacían los griegos. Vamos a aprender, vamos a caminar, vamos a pensar, vamos a pasear. Porque cuando te mueves, la sangre funciona mejor, te llega más sangre al cerebro, ves más cosas, dialogas de otra manera. Cuando tengáis un problema con alguien, paseíto. No hay nada mejor que hablar, tener un diálogo paseando con alguien al lado. Te puedes parar, te puedes mirar, haces un camino juntos, pa'lante, pa' atrás, te sientas. Es decir, el movimiento está asociado a la innovación. Y no hay cosa más pesada, más estática, más inmóvil que la política tradicional. Se mueve poquísimo. Es muy difícil. Tengo clarísimo que si no hay movimiento, no hay innovación. Estoy acabando. Propietario y commons. Facilito esto. Cuanto más commons, más innovación. Cuanto más propietario, más propiedad. Y la idea es la innovación autónoma o la innovación cooperativa. La innovación autónoma es que intenta tener todos los elementos. Y, por lo tanto, es el control autónomo todo lo necesario para innovar lo que te preocupa. No la innovación en sí misma. Es el control de los elementos, no la innovación. Por lo tanto, si queréis innovar, cooperación. No puede haber innovación cuando solo la puedes hacer tú. Aunque seas muy bueno. Solo hay cooperación. Solo hay innovación cuando hay cooperación. Bueno, nada. Eran unos dibujitos que me dijeron bien. De hecho, usted me ha dado cuenta. O me puse. No. Muchas gracias. No me pasé. Tenía el fron aquí. Bueno, muchas gracias a mí. Aunque los problemas técnicos nos han quitado algunos minutos. De algún sitio nos sacaremos a silenciar preguntas, preguntarios. Tengo más vídeos. Bueno, estando de acuerdo contigo, y claro, yo qué sé, qué voy a decir. Todos los parámetros y principios por los que dices que habría que actuar, claro, son con los que trabajo todos los días. Entonces, por eso mismo me gustaría ponerlos en cuestión. Creo que el problema es que si no hay certezas, no hay ninguna certeza y no hay reglas tampoco las nuestras. O sea, creo que decir que quizá tenemos que ponernos, o sea, creo que estamos cayendo, hemos salido de unos terrenos comunes para ir a otros. Y entonces es como que de repente los commons, yo que trato de vivir en los commons, estoy a punto de morirme, ¿no? Entonces, creo que tenemos que relativizar mucho las cosas porque si no corremos el riesgo de generar unas nuevas fórmulas y decir que no hay innovación, o solo es posible innovación si es abierta, si es no sé qué, si es no sé cuál. Creo que en el ecosistema, y es la idea que creo que puede ser interesante trabajar, también hay tiburones y también hay leones. Y tendremos que ver cómo, o sea, que la idea romántica de la selva como espacio no formalizado, o sea, la selva, yo soy ciego y para mí la ciudad es un espacio, o sea, en la selva me moriría en un puto día porque no veo los bichos y tal y me matan. O sea, que creo que tenemos simplemente, o sea, que estoy de acuerdo con todo, pero creo que quizá deberíamos contarlo también desde esa especie de duda e incertidumbre y no tan porque ya no tengo ni puta idea cómo se hace, sin más. Estoy de acuerdo, pero sin, no te diría. Es que la consistencia de, la consistencia, la riqueza, la impermeabilidad, ¿sabes? Es la fortaleza de aquellos entornos en los que creo, honestamente, que nos favorece la innovación. Es tan, digamos, bíblica, tan religiosa, que, bueno, una confrontación un poco pugilística está bien. Estoy de acuerdo contigo en la idea de que esa relativización de conceptos nos la tenemos que aplicar también. Pero estamos en un momento, creo, en donde es necesario un enfoque suficientemente contrastado, ¿no? Para producir cambios, ¿sabes? Para producir dinámicas, para crear situaciones nuevas. Sin contraste, que sea, digamos, muy fuerte, creo que no avanzaremos con la rapidez necesaria. Entonces, tienes razón en lo que dices, pero también creo que estamos en una fase en donde hay que generar fuerte contraste. Y si quieres, todavía me pongo más suave en esto. Sí que hay realidades que favorecen de manera más natural la innovación, entornos, situaciones, condiciones y otras que menos. Y es a eso lo que hay que mirar, a esas realidades. Y esas condiciones, lamentablemente, no se cultivan o no se recrean o no se favorecen especialmente en el entorno político. Y hacerlo de la manera más contrastada, pero también de una manera elegante.